¿Qué tal? ¿Cómo están queridos hermanos? Sean bienvenidos de nuevo a otro video de Final Fantasy Brave Exvius Vamos a pasar de inmediato, como cada martes, a los avisos parroquiales para ver qué es lo que nos tiene Gumi esta semana Ya estaba viendo por ahí, se abrió una pantalla de unas características nuevas de Clash of Wills Por lo tanto pasamos a ellas Pues problemas, ya estoy harto de los problemas Las ciudades Blue Scales, Infinity Potential, ni siquiera sé de quién son Importante noticia Nos complacemos de anunciar que Clash of Wills Leaderboard estará accesible otra vez Los jugadores podrán accesar para ver su ranqueo actual Hasta el siguiente evento de Clash of Wills el 21 de Octubre Ah, pues muy bien Yo como para qué querría ver mi ranqueo Si ya todavía ni lo termine, entonces no, no es cierto hermanos Pero ustedes seguramente que lograron matar a el... ¿Cómo se llamaba este cabrón que destruía mi tanque? Que ya no me acuerdo Creo que llegué nada más al nivel 87, si no me recuerdo Pero bueno, el mantenimiento El mantenimiento será este miércoles 20 de Octubre A las 21 horas del servidor Sigue siendo PDT Durará aproximadamente unas 9 horas Bastante, bastante largo Ahora sí, el mantenimiento ¡Uay! Ahora sí, un chorro de noticias Visionary Violinist Violinist Login bonus Se han ido con la pronunciación Pero del oroto casi como es igual que siempre Pues fragmentos ya de Olivera Pues ya sabíamos, ¿no? 100 lápices, eso está muy bueno Y un ticket Ticket X Garantizado 5 estrellas O Neovision Tienda de intercambio Pues ya saben Para fragmentos Ah no, mira ahí Aparentemente vamos a poder obtener también A Rivera Pues también está muy bien Otra tienda de intercambio De ticket de Neovision Para Ibarra Oh, muy bien Por si necesitas obtener Ibarra Pues ahí está Una tienda de intercambio Luego Jumping Jack O Lanterns Login bonus Y Rare Pumpkin Ticket Summon Y Bundle Bueno, pues Logénse diario, ¿no? Que estos son los tickets Que nos decía ayer Shally Que Eh Eh Podría incluir unidades Exclusivamente Base 5 estrellas Y Neovision Además Que Iban a ser unidades Exclusivas De eventos De Halloween O sea No hay otro Otro pool Para esos tickets Nos van a dar Uno Dos Tres de estos tickets Oye, pues nada mal La verdad Todo lo que venga gratis Eso está Bastante Bastante bueno Eh Eh Create Unit Pool Incluye Incluye No voy a toda madre Pero pues obviamente Yo así me quedo con Ibarra ¿No? Me hubiera gustado utilizarla más Para ser honestos Luego tenemos la fuente de lápiz Ya saben Esta es la mejor forma de Bueno La forma más económica ¿No? Económica De comprar lápiz Luego El revamp De Rivera Que pues tiene ahí Algunas mejoras Yo la verdad Nunca la he utilizado No Seguramente es buena No tengo como Mucha idea Queridos hermanos De que tan buena sea Lo que sí sé es que Ni siquiera me acordaba Que existía Pero bueno Pues ahí está Para todos ustedes Luego Season 4 La cuenta regresiva Para la temporada 4 Eh Bueno Son quests Cuests especiales Para celebrar la salida De la cuarta temporada Eh Estaremos realizando Un total de 6 Espe 6 sets De Quests especiales Un set Por mes Cada mes Hasta En febrero De 2022 Complete estos Cuests especiales Para recibir un total De 30 mil lápiz Háganlo Todos hermanos 30 mil lápiz A nadie le vienen mal Comenzando A partir de El 23 De septiembre Eh Ah claro Al comienzo De mantenimiento De El 30 de Marzo De 2022 Ok Este es un Periodo bastante largo Pues Quédate conectado Para más detalles De los Cuests especiales Que restan En el futuro Oye pues nada mal Nada mal Que bueno Que ya viene otra temporada Pero si ya Este ya me tiene Un poco fastidiado Honestamente Luego el Treasure Summon De Olivera Que me importa un carajo Porque más es Con dinero real Este Es El Ah pues Básicamente El El banner Para poder obtener A Ibara O a Grimlord Sakura O a Lucius Obviamente Lily Trimón Reyes Ah pues prácticamente Todas las unidades De 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 Halloween Pues no hay nada nuevo La verdad Así que No lo vamos a saltar Porque acá Si que vienen Unidades nuevas El cual Olivera Pues ya nos habían dicho Que era un atacante Mágico En ambos casos En su versión Brave Shift Tiene esto del tag team Que no necesita En cadena por si solo Entonces está bastante bueno En cuanto a eventos Pues tenemos El intro quest De Olivera Cures of the Tree Demon Que ya Es un evento repetido Es un evento de historia Que no está malo No está malo para nada Pero Pero tengo que ser Una gran locura Ahora A Ibara También debería de dar 200% O sea que Poronga Pero bueno Aquí está lo que les mencionaba Clash of Wheels Tower of Unknown Origin La segunda temporada Ha comenzado Y estará disponible Desde el final Del mantenimiento Del jueves 21 de octubre Hasta el comienzo Del mantenimiento Del 31 Perdón Del 3 De noviembre Ahora hay nuevas Características Por ejemplo Vamos a poder elegir 3 Fortuna Rewards O 3 Estos premios De fortuna Después de cada batalla Después de completar Un nivel Los jugadores Tendrán la posibilidad De elegir Uno de estos Tres premios Al azar O sea Van a aparecer Tres premios Al azar Y tú vas a poder Elegir cualquiera De estos Uno De estos tres Los jugadores Podrán elegir Hasta un total De tres Ah Entonces podemos elegir Los tres Yo pensé que nada más uno Si pueden elegir Hasta un total De tres Si un jugador Ya ha tenido Tres premios De fortuna Podrán elegir Si Ah Ya 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 entendí Ok Ya ya entendí Podrán elegir Si quedarse Con un nuevo premio Y descartar Una selección previa O sea No así como las habilidades Tú tienes un total De tres Y si te sale una mejor O consideras que es mejor Que la que tienes Puedes descartar Esa que tenías Y quedarte ahora Con la nueva Interesante Los premios Become Final Se convertirán En el final Y los jugadores Recibirán Tres premios Al final Del Flash of Wheels Ah Pues me parece Un poco pete O sea A menos que sean Premios muy buenos Pero aquí por ejemplo Nos presentan Un Ascension Perk Está bien Un ticket Normal No visual No de X Pues Y X Coins O sea Nada más Tres premios Por todo el evento Me parece A ver Por ejemplo Ten la oportunidad De obtener X Coins Tickets De Neo Vision Tickets Neo Vision De garantizados Cuatro estrellas O incluso garantizados Cinco estrellas Ascension Perk Y Transcension Perk No está mal Pero me parece poco La verdad O sea Tres premios Para todo el evento En fin Chequen En el botón De Clash of Wheels Event Para más detalles Luego Otra nueva característica La número 2 View Friends Vean Sí Vean a tus amigos Y el tope Del ranqueo Perdón El máximo ranqueo O el tope del ranqueo Sus Puntajes Y más En la página De ranqueo Ok Un amigo De otro mundo Se aproxima Morturrim Esto lo habíamos visto Lo vimos el de ayer Empezará con 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 este Con una mayor cantidad De barra de moral A su favor Incrementando la resistencia De estados alterados De cada uno de tus equipos Incrementará la moral Ok Acciones que ayudan A que la moral Sea agregada O sea añadida A remover Esto de todos los aliados Ok Bueno pues Ay hermanos Pero si está chido Bueno pues lo que nos presentaba ¿No? El nuevo Paquete O el nuevo Es que no Sigo sin Graph Celestine Graph O Will Ahí güey Este Celestine Regalia Que es lo que queremos Exclusivo comenzando este evento Tú puedes ahora Utilizar tus Zenostomes Shards Para intercambiarlas Por Celestine Graph Y por sus recetas Ok Al final Vamos a necesitar 300 3.500 Zenostomes Shards Ah chingada 3.500 Más 1.000 Ah no no Ya entendí O sea el total Son 3.500 Ya 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 Perdón Hermanos Para el nivel 10 Son 3.500 De estos De estos De estos Shards Más Las recetas ¿No? Para las habilidades Acá super cabrones Super chingones Muy bien Junta Pues a ver Estos son los OVNIXUS Drops Frost Son las nuevas unidades ¿No? Por ejemplo Están Cobalt Blade Notis Royal Puppeteer Afmau Diverty Pure Hatred BB Fire Dragon Link Fire Dragon Link Reini Fina Award United Jod Magister Son cartas Si no recuerdo Está porque está tan Ahora si no me gustó Me quedo con Noctis Obviamente Porque lo uso Porque es el príncipe Ya aparentemente Todo es igual Ve tu moral Tu moral gauge Ajá Para completar Estos Estas calificaciones Es la cantidad De niveles Que desbloqueas Pues todo es igual Así que pues nada Queridos hermanos Ah y todavía tenemos Debe ser la carta Es correcto Que es la misma De Ah no está así no Esta da Magia más 110 En nivel 10 MP más 30% Magia más 20% Killers de 25% Mágicos Contra Demonios Reapers Y piedras Y recupera 5% De PP cada turno Pero esto nada más Para habilidades De Brave Exus Bueno Pues eso es lo que está Por venir Queridos hermanos Pues si es mucha Información Honestamente Yo paso completamente De este banner Paso de De Ibarra Algo que me gusta Pero No no Nunca he sido tan Tan fan De las unidades De De Halloween Pero pues es una buena Temporada Ya por lo menos Está el anuncio De la cuarta temporada Habrá que ver Cuando Cuando llega Y pues nada más Queridos hermanos Esta es toda la información Pueden ir en paz Porque los avisos parroquiales Han llegado a su fin Recuerden dejar su like Recuerden Suscribirse Y compartir Este video Yo fui Seifer Y hasta luego ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.